Bienvenidos a Relatos Extraños Soy auxiliar de enfermería Recuerdo que estábamos en el hospital y ya era de noche Mi amigo David y yo que también es auxiliar de enfermería empezábamos nuestra jornada en la UCI Esa noche había cuatro pacientes A uno de ellos debíamos hacerle baño en cama Y mientras entrábamos sentimos mucho frío en la habitación Pero un frío de verdad terrible Quise no prestarle atención pero mi compañero sí Yo me coloqué los guantes y le dije Señor Miguel, le vamos a dar un baño en cama Y le cambiaremos su pañal La verdad no recuerdo por qué nos tocó bañarlo a esa hora Exactamente las once de la noche Bueno pues nos colocamos los guantes y yo le hablaba Y él me miraba conscientemente de lo que yo le estaba explicando Pero lo veía muy mal Estaba muy edematizado Me dijo que tenía mucho calor Con la toalla húmeda en jabón comenzamos a bañarlo Y quise limpiarlo de la espalda Pero no pude, estaba muy pesado Mi compañero David me había dicho que si quería podía ayudarme Y yo le había dicho que no era necesario Sin embargo yo sentía que no podía moverlo Así es que tuve que llamar a David Y le dije David, ¿puedes ayudarme por favor? Él me dijo Bueno amiga, pero la verdad Tengo mucho frío en la espalda Un frío horrible Yo le dije Mira, ¿sabes qué? Déjalo Yo lo voy a limpiar Y pude limpiarlo bien Mientras le hablaba al Señor Cuando terminé le dije Ya Don Miguel Quedó muy bien Va a dormir fresco y Va a dormir bien Él me dijo Sí hijita Pero dígale a ese hombre de negro Con alas negras Que se vaya de la habitación Yo volteé de inmediato Y sentí demasiado frío Miré a mi compañero Que estaba del otro lado de la puerta Y estaba totalmente pálido Pero le dije Abuelo, yo no veo a nadie Así le decía yo a mis pacientes de mucha edad Abuelo Y le dije Quédese tranquilo No hay nadie Vamos a hacer una oración ¿Qué le parece? Y él me dijo Bueno, pero El hombre ese con alas negras No se va Creo que se viene Para donde está mi cabeza Yo le dije Mire abuelo Cierre los ojos Vamos a hacer una oración Así es que Hicimos la oración Pero él estaba muy triste Me dijo que le daba dolor Si llegaba a morirse Porque solamente tenía Su hermano menor Yo le dije Abuelito Pida perdón Si eso quiere Ya que yo lo sentía Muy angustiado Por algo Dios lo escucha Duerme y descanse Esa noche Solo estábamos Mi compañero y yo Si había otra compañera Pero La verdad se desapareció En el turno Y pues ni hacía nada Recuerdo esa noche Muy fría y horrible Aparte que Yo miraba Por una ventana pequeña Y era muy oscura Así lo sentía yo Se llegó la mañana Y nos fuimos Cuando regresé Ya don Miguel No estaba en su cama Estaba vacía Y por un momento Pensé que le estaban Haciendo exámenes O algo Pero no El señor había muerto Lo del hombre Con alas negras Hasta el día de hoy No se va de mi cabeza Don Miguel Tenía muchos problemas En los riñones Y cardíacos Sin embargo Estaba recibiendo Medicamentos Intravenosos Pero Como esto fue Hace muchos años La verdad No recuerdo Qué más afecciones tenía Mi hermana Se había aliviado Por cesárea La enfermera Me había dicho Que Las que se alivian Por cesárea Tienen que quedarse Un par de días más Para estar bajo observación Así que Alguien tenía que estar Con ella Por la noche Y por la tarde Para apoyarla Yo decidí quedarme En la noche Ya que mi mamá Pues es muy mayor Y su esposo No puede ingresar Y por la tarde Mis hermanas Pueden apoyarla Eran 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 que el vigilante me dijo eran muy complicados estos pasillos tenían todavía más escaleras y terminé perdiéndome así que pues comencé a seguir los letreros que había en la pared y dándome una idea de cómo llegar a la habitación 301 que era donde estaba mi hermana cuando iba subiendo una escalera me topé con una enfermera muy chaparrita y gordita no le vi bien la cara porque iba agachada así es que yo me acerqué a ella y le pregunté que por dónde quedaba la habitación 301 pero no me contestó simplemente se siguió de largo yo imaginé que a lo mejor estaba enojada y pues así es que como pude llegué yo sola a la habitación y encontré de nuevo a una enfermera le pregunté por la habitación y me señaló hacia dónde se encontraba cuando llegué entré y la luz estaba apagada así que prendí la literna de mi celular para no despertar a nadie y observé que las tres camas estaban ocupadas dos de ellas tenían bebé pero una no realmente no le di importancia y me volví a salir regresé con el guardia y le dije que mi hermana aún no regresaba a su cama que solamente estaban sus cosas y me recomendó que regresara en media hora a revisar así que esperé media hora y volví a ir a la habitación cuando iba de regreso me volví a encontrar a la misma enfermera que me dio indicaciones de cómo llegar a la habitación y me dijo quizá tu paciente ya ingresó acaban de meter a una chica a la habitación yo le pregunté que la habitación para cuántas personas estaba disponible y me dijo que era para tres personas yo le dije que las tres camas estaban ocupadas y que mi hermana pues en dónde entonces iba a acostarse ella me dijo que eso no era posible porque solamente había dos pacientes yo le dije que no que quizá habían dado de alta a alguien en esa habitación porque cuando yo entré había tres mujeres pero la enfermera me contestó que ella había estado ahí y que nadie había salido de alta que de hecho las altas se dan de día y que incluso después de que yo salí ella entró a checar que todo estuviera bien y se dio cuenta que solamente había dos personas entonces yo entré a la habitación con ella y efectivamente estaban ayudando en ese momento a mi hermana a acostarse en su cama lo extraño fue que en la cama que estaba mi hermana yo había visto a una mujer acostada sola una mujer que no tenía bebé la enfermera me dio indicaciones para que bajara con el guardia y le dijera que me dejara pasar con mis cosas pero que tenía que entrar por otra puerta para anotarme y que revisaran las cosas yo le dije que por favor me explicara bien porque la vez anterior me había perdido y cuando me tope a una de las enfermeras pues eran muy groseras porque ni siquiera me contestaban ella me dijo que ella era la única que estaba en ese momento de guardia que las otras habían doblado turno y que estaban muy cansadas me preguntó que cómo era la enfermera con la que me había topado yo le dije cómo era se la describí le dije que era chaparrita y entonces la enfermera me dijo ah entonces te topaste con la enfermera normita no ella ya falleció ella de vez en cuando dicen que se aparece junto con una señora que perdió a su bebé porque se quedó dormida y no le dio de comer en toda la noche yo no sé qué expresión haber puesto en mi cara porque la enfermera me dijo de inmediato pero no te preocupes no te preocupes no pasa nada realmente ese día no pude dormir del miedo que sentí trataba de buscar una explicación pero no la encontraba de hecho lo más feo fue cuando la enfermera me dijo todo eso de que pues ni modo que así era y que había personas que morían ni teníamos que acostumbrarnos a eso se me hizo un poco cruel pero siento que ellos están muy acostumbrados a ese tipo de sucesos pero aún así no deja de darme miedo yo vivo en Cancún y como muchas personas la familia está situada en otro estado así es que cada año íbamos a visitarlos nos íbamos de vacaciones a la ciudad de México recuerdo que siempre nos íbamos en ADO era un paseo muy lindo y un recorrido hasta el destino era hermoso lo curioso es que en el camión siempre yo veía a un niño como de unos 6 años con overol rojo de pana playerita blanca iba junto a una señora vestida de negro ellos siempre iban sentados en los primeros asientos del camión y nosotros siempre nos sentábamos en el medio todo el viaje que duraba 24 horas nos volteábamos a ver el niño y yo y así pasaba de ida y de vuelta de vacaciones siempre veía al mismo niño con la señora así pasaron años un día mi tía me estaba enseñando fotos de mi mamá cuando era joven y me dijo en una foto donde había un niño este es tu hermano Fernando él se murió yo de inmediato me le quedé viendo y le dije ese es el niño que llevo en el camión siempre siempre va con nosotros en el camión como que se va de vacaciones también y estaba vestido de la misma manera que en la foto recuerdo que mi mamá se puso a llorar desconsolada desconsolada hace tres años mi mamá se fue de excursión a la ciudad de México ahí le dio un infarto la tuvieron que trasladar al centro médico siglo XXI le hicieron un cateterismo y por su condición la pusieron en coma inducido en terapia intensiva ahí estuvo un mes internada cuando por fin salió de alta me platicó que a pesar de estar en coma ella escuchaba a la gente que entraba y salía y lo que decían platicó cosas que sí sucedieron y otras que me contrariaron mucho me platicó que vio un señor de negro parado cerca de ella también me dijo que vio niños como si fueran angelitos y una mujer que le decía a ella que no pertenecía a ese lugar que tenía que regresar también dijo que vio unos ventanales muy grandes y muy coloridos en los que ella podía asomarse escuchó la pelea de un doctor con una mujer eso le daba mucho miedo también dijo que veía pasar la muerte por el pasillo y cada vez que la veía pasar escuchaba que alguien moría mi padre había cumplido un mes de su fallecimiento así es que le hicimos una misa y bueno pues fuimos toda la familia a la reunión cuando terminó la misa nos dirigimos a la casa al llegar estaban unos amigos de mi tío Luis pero lo notamos como muy contrariados como nerviosos ellos nos empezaron a platicar que ese día fueron a buscar a mi tío Luis y que se les hizo raro que toda la casa estaba a oscuras que solamente la recámara de mi tío Luis que estaba en la azotea tenía la televisión prendida y empezaron a gritarle Luis Luis y que en ese momento una persona se asomó y ellos le preguntaron buenas noches ¿se encuentra Luis? y que la persona que salió solamente menió la cabeza no les habló ni nada y le volvieron a preguntar ¿como a qué hora regresa Luis? y de nuevo no les contestaron nada y esa persona se metió y no volvió a asomarse esos amigos de mi tío le dijeron oye te estuvimos llamando a tu cuarto que era el único que estaba prendido se nos hizo raro que toda la casa estuviera oscuras pero como vimos tu recámara prendida pues comenzamos a llamarte y un señor se asomó de tu recámara y mi tío le dijo ¿de mi recámara? sí de tu recámara le preguntamos que si estaba así solo movía la cabeza diciendo que no y mi tío les dijo ¿y cómo era esa persona? ¿cómo era? y ellos le dijeron pues era un señor que tenía barba era como gordito y era moreno y en ese momento mi tío comenzó a llorar porque les dijo ese era mi hermano pero hace un mes que falleció y todos quedaron callados soy estudiante de segundo año de medicina así que pues aún no me toca hacer guardias pero cuando estaba en el colegio fui parte del equipo regional de rescate y emergencia del hospital de mi pueblo solíamos ver clases por las noches en unos salones que tiene el hospital en la parte de atrás y hacíamos turnos en emergencia los fines de semana donde ayudábamos a los médicos y a las enfermeras y nos íbamos acostumbrando al ambiente hospitalario una vez mientras estaba de turno eran más o menos como las dos de la mañana yo me encontraba cerca de los salones donde veíamos las clases estaba haciendo una noche muy tranquila y no necesitaban mi ayuda de emergencias así es que pues decidí descansar un poco cuando de pronto vi a un señor haciendo rondas traía un abrigo y una linterna no le di mucha atención yo creí que era alguno de los guardias ese señor se siguió por el pasillo y salió de mi vista unos minutos después se me hizo extraño que tardara tanto en regresar porque pues ese pasillo no lleva a ninguna parte y como yo estaba cerca a la única puerta que separa esa zona del resto del hospital era imposible que se hubiera ido por otro lado así es que decidí ir a ver qué había pasado busqué en todos los salones y no había nadie se me hizo muy extraño pero pensé que quizá el señor que había visto era producto del cansancio hasta que mientras regresaba a la misma parte donde estaba antes escuché la voz del señor que venía del último salón el último salón que acababa de revisar y vi como su linterna iluminaba el pasillo a pesar de estar con la luz de una lámpara encendida estaba muy oscuro yo corrí y me encontré con mi compañero de turno él había ido al baño y cuando caminaba hacia la zona de los salones también había alcanzado a ver la luz de la linterna así es que yo le conté lo que me pasó y no volvimos a acercarnos a los salones en ese día una semana después hablando con uno de los paramédicos que nos da clase surgió el tema y le contamos lo que pasó él solamente se rió y nos dijo que era muy común ver a un vigilante fantasma que hace unos años ese hombre que se nos apareció había muerto en el salón donde escuchamos su voz había tenido un aneurisma y desde entonces hacía rondas por la noche